Nuestra compañía, como siempre, en nuestras manualidades, vamos a dar gracias a Dios por estar acá y dar agradecida a Él que día a día nos acompaña y nos bendice, por estar acá y bendice a nuestro programa y a nuestro canal. Agradecida por eso, porque uno agradece el deseo de estar acá con vida, levantarse y decir, hoy amanecí, me puedo levantar, puedo ver a mis hijos, a mis nietos, a mi familia. Eso se agradece, cosas simples, pero son agradecidas de Dios. Damos comienzo el programa el día de hoy, dándole la bienvenida a nuestra amiga Carolina. Hola, señora Carmen. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Se había desaparecido la Carolina. Se había desaparecido por un tiempo. Por un tiempo. Buenas tardes, amigas, a todos los televidentes que nos están viendo en forma diaria. Muy contenta por volver acá, por razones laborales y de tiempo. Me había ausentado unos meses, pero ahora muy contenta y motivada con volver a enseñar lo que es la técnica del vellón agujado en toda su máxima expresión. ¿Ya? Así es, ¿no? Bueno, en esta oportunidad traje, como el mes de mayo se celebraba el Día de la Mujer y además hace poquito celebramos el Día de la Mamá. Hice mi figurita en torno a lo que es la mujer en su máximo esplendor, acunando a una pequeña, ¿ya? Y como tazón decorativo la puse adentro ahí como acunando, como en un nidito, que vendría a ser un tazón con una rosita. Es una figurita relativamente de mediana complejidad, pero la voy a hacer lo más fácil posible para que todas la podamos hacer. ¡Qué bien! Así que ahí está una mamá, ¿no? Representando a la mamá, ¿no? Ahí, como decías tú, arrullando o... Sí, acunando, arrullando a su hija. A su bebé, ¿no? Puede ser una hija, un bebé, un niño. Claro. ¿Ya? Muy bien. Bien. Para hacer esta estructura que tenemos aquí, permiso, que es así, vamos a necesitar hacer esta silueta, que es similar a un muñeco de nieve, ¿ya? O a un 8, como que fuera un número 8, pero con volumen, ¿ya? Para eso, voy a ocupar el clásico vellón rústico, donde el cual yo voy a hacer como un paquetito. Voy a aprovechar este vellón que tenía semi agujado, lo voy a desarmar para que entiendan cómo voy enrollando. Voy envolviendo de esta forma, haciendo como un paquete, ¿ya? Ahora, a medida, una vez que se me agota el vellón, voy agujando para que este vellón no se vaya soltando. Recuerden que para agujar puedo ocupar una esponja de alta densidad o una escobilla. No es una escobilla de ropa, es una escobilla especial para fieltro. Voy agujando para ir dándole consistencia. Abro el vellón, el vellón, evitar cortarlo con la tijera, y voy agregando hacia arriba para darle altura al muñeco. Voy agujando por los costados, por el otro costado, y por una de las bases para que este muñeco se pueda sostener, se pueda parar, como el que ustedes ven en la imagen, el original, ¿ya? Ahora, una vez que yo tengo agujado esto, con el mismo vellón, hago una especie de lazo y voy a separar la cabeza del cuerpo. Sin miedo, aprieto ahí, más o menos a esa altura, y anudo. Aprieto firme ahí, para separar la cabeza del cuerpo, y voy, anudo unas dos veces. Una vez que yo tengo anudado, empiezo a agujar por los costados, para ir dándole esta forma, esa forma que tiene como una hendidura ahí, si se fijan, aquí y por este lado igual. Ya, vamos a ir agujando por los costados, para ir dándole cierta profundidad al cuerpo y al cuello, para que la cabeza no me dé la sensación que la tuviera enterrada. Agujando con harta firmeza, manteniendo la aguja en una posición recta, porque si ya la coloco en forma diagonal o ladeada, la aguja se va a quebrar. Yo ahora, en este momento, estoy ocupando esta aguja de tres puntas, o sea, esta herramienta de tres puntas, porque la superficie es más pequeña y no requiere un mazo con tantas agujas. Ya, de esta forma, y voy agujando también, dándole la forma curva, que es la cabeza, hasta llegar a tener algo como esto, que ustedes tienen aquí. Ya, una vez que yo tengo esta forma así, voy a empezar a cubrir la muñeca. Para eso, yo voy a seleccionar un vellón del color que yo desee utilizar. En este caso, yo traje vellón café. Para eso, yo voy a cortar pedacitos de vellón. Acuérdense que el vellón se va abriendo, sostengo con una mano y con el otro jalo. ¿Ya? Tengo sucia ahí. Ya. Bien. Esta es la estructura que voy a trabajar. Acuérdense que ya está profundizada aquí, y aquí, y acá también. Eso está bien firme. Ya está. Como uno quiere que sea... Tiene que tener una... Todas las figuras tienen que ser bien compactas. Exacto. Bien compactas para que esto no quede fofito. Ya, ok. Ya, como una nube. Tiene que quedar durito. Bien. ¿Ya? Para eso, perdón, me salté un paso. Antes de colocar el cabello, tenía que colocar el color piel. Para eso, yo coloco mechones de relativo espesor, colocándolo de la siguiente forma. Como quien lo llevo hacia mí, boca abajo. Coloco, lo coloco de esta forma. Agujo bien ahí a la altura del cuello, y lo llevo hacia arriba, hasta que se pierda. Hasta que se estire todo el vellón, lo que más se pueda. Nuevamente, coloco otra capa, unas dos a tres capas de vellón color piel, de mediano espesor, lo mismo. Lo llevo hacia mí, lo acomodo, luego lo jalo hacia atrás. Y así voy cubriendo toda mi cabeza, hasta que haya lo suficiente color, no se vea el color blanco, que es el color del vellón rústico. Perdón, estoy un poquito resfriada, y la lana como que más alergia me da. Ahí tenemos que ir cubriendo con esa... Exacto, vamos cubriendo la cabeza. Que no se vea la... Que no se vea el vellón rústico. El vellón rústico. Ya, una vez que yo ya tengo, yo lo estoy tratando de hacer lo más rápido posible. Ya. Una vez que yo ya tengo colocada el color piel que ustedes ven aquí, procedo a colocar el color del pelo. Ya. Ya. Simplemente saco un mechón, lo abro un poquito, un mechón de mediano ancho, y lo coloco de esta forma sobre la cabeza, y lo llevo hacia abajo, jalándolo un poquito. Ya. Y empiezo a bujar siempre por los costados, para que el pelo se vaya firmando, y a la vez también me va a servir para ir definiendo más la cabeza del cuerpo. Ok. Me va a servir para ambas cosas. Lo abro un poco, y lo voy colocando de esta forma. Ya. Y tengo que colocar el pelo en todo el cuerpo, en todo mi cuerpo, para que llegue a quedar como el que ustedes ven aquí. ¿Se fijan? Ya. Ya. Una vez que yo tengo esto cubierto con todo mi pelo, voy a empezar a hacer la silueta de la niñita. ¿Ya? Ya. Para eso, yo voy a colocar el vellón muy rápido, ¿ya? para poder explicar cómo se hace la silueta. Bien rapidito. Obviamente, como dice usted, señora Kamm, esto tiene que quedar sumamente bien agujado, bien afiltrado, para que esto no se suelte y quede una buena terminación. Ok. ¿Ya? Una vez que esto esté bien agujado, vamos a agujar, perdón, vamos a despejar ahí. Una vez que quede bien agujado, vamos a hacerlo por aquí, por aquí, para que esté no tan suelto. Vamos a hacer la silueta de la muñeca. Para eso, vuelvo a colocar vellón rústico, saco un poquito, y voy a, esto es como, imaginar como que estuviéramos trabajando como con una plasticina. Voy a hacer como un paquetito con mis manos, como que estuviera formando como un maní, y lo coloco en él, lo que va quedando del cuerpo de la muñeca, que vendría siendo, en el fondo lo que yo hice fue como el torso de la muñeca, como del pecho hacia arriba. Lo coloco como en una forma de maní, una forma de riñón, y lo voy agujando por la orilla, solamente por la orilla, para que esto se vaya uniendo al cuerpo de la muñeca. ¿Ya? Unas dos a tres veces para ir, esto es lo que se le llama, que yo ya lo he nombrado otras veces, el vellón tridimensional, que es cuando el vellón queda con volumen. ¿Ya? Vuelvo a colocar otra capa de vellón, encima de lo que yo coloqué, dándole esta forma como que fuera un riñoncito, un maní, un riñón, como un fetito, como un bebé pequeñito. ¿Ya? Yo estoy haciendo una figura súper simple, para que tengan una idea básica, de cómo se va tallando y se le va dando la forma. ¿Ya? Siempre agujando por las orillas, y aquí voy dándole profundidad, ahí, para ir dándole como la forma de la cabeza. Ahí, ¿se fijan? Ahí. ¿Ya? Y cada vez dándole más profundidad, para ir dándole forma a esto, que tenga una forma más de silueta humana, como la que ustedes ven acá. Ahí, ya le di como una pequeña niñita, que está como abrazando a su mamá, y yo continúo agujando, esto es lo que yo digo, agujando por las orillas, para que esto se vaya fieltrando, y en el fondo se vaya pegando. El vellón no lleva pegamento, no lleva silicona, no lleva agorex, o sea, dije una marca, perdón, un pegamento, se me fue. Ya un pegamento adhesivo, no, es solamente agujar, agujar, se fue sin querer. No se preocupe. Una vez que yo ya tengo la silueta formada, ¿qué voy a hacer? Voy a proceder a colocar el vellón piel de la misma forma que hice la muñeca. ¿Ok? Ya, por razones de tiempo, yo ya lo había adelantado un poquito, yo acá le puse color piel, y lo mismo yo lo hago con el pelo de la muñeca. Pero ahí le aclaraste un poquito el pelo, ¿no? Sí, para hacerlo un poquito diferente, para que no se confunda, ¿no? Sí, para que no se confunda, y haga un cierto contraste. Ok. Puede ser un color rojo también, acá en este caso, porque el pelo de la madre es negro. Igual sería un bonito contraste, o un rubio. Ok. Ya, en este caso, un color amarillo. Pero no tenía. Así que lo hice de color café. Esto es lo que les digo yo. Coloco un pedacito de vellón, lo coloco igual en la orilla, como ustedes ven ahí, y lo llevo hacia abajo. y le voy definiendo la cabeza, para que no se haga como que fuera una masa sin forma. No, uno le va definiendo con la aguja, lo va tallando, lo va esculpiendo, por eso se le llaman esculturitas en lana, porque es un verdadero tallado que uno va haciendo. Ya, esto no lleva aguja, no lleva costura. Ya, una vez que yo hice esto, voy a colocar el vestido. Ya, para eso voy a buscar un color, ah, bueno, lo voy a hacer del mismo color que el, a ver, este mejor, un calypso, para hacer un poco, un poco más de contraste, y que no quiera igual al modelo. Claro. Voy a cortar el vellón, lo abro un poquito, lo vuelvo a cortar, yo igual puedo jugar matizando, con los colores. Por ejemplo, si yo quisiera darle un toque de fucsia, yo voy haciendo esto, voy mezclando, voy matizando, y ahí ya no me queda tan calypso, ¿se fijan? Entonces, este poco de vellón, yo lo coloco aquí, y de a poquito, si acá yo fui, puse demasiado, de a poquito, y lo voy colocando, dándole la forma del cuerpo de la niñita, en este caso. Puede ser, si es un baroncito, simplemente este le hace el pelo más corto, y eso sería todo, y le puede dar una forma como más de mantita que de vestido. ¿Ya? Lo va tallando, le da la forma, ya me va quedando poquito, y el pelito lo levanto un poco y después lo vuelvo a acomodar acá. ¿Ya? Y aquí coloco un poco de vellón acá en el bracito. Ya. Esta es una idea más bien rápida, de lo que quise colocar ahí, para que tengan una idea. Ahora, para ir ya terminando, porque ya me va quedando poquito tiempo, recordarles, que el rostro, para que no quede plano, como el que ustedes ven acá, más plano, hay una opción, que es, como darle profundidad al rostro. ¿Qué? Recordarles que era, hacer una especie de arco, como una sonrisa, pero al revés. Ah, ok. ¿Ya? O una sonrisa, como le dicen la carita triste. Ah, ok. Como un arco iris, una cosa así. ¿De qué manera yo? Coloco la mitad del rostro, lo coloco ahí, y empiezo con una aguja, no es necesario tener tres, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, unas dos a tres veces, dependiendo de la profundidad que yo desee. ¿Se fijan? Mírenla, si yo lo coloco de costado, ahí se puede ver. Sí. ¿Ya? Arriba, abajo, arriba, abajo, y se va viendo la definición. Una vez que yo tengo esto definido, acá también le doy más profundidad al cuello, para ir definiéndole el mentón. ¿Se fijan? después, después, simplemente con un vellón negro, hago unas pelotitas pequeñas, para hacerle los ojitos. Ah, no, en este caso pueden ser, es que esto ya requiere un poquito más de tiempo. Sí, pero, ¿al alcanza? Sí. Ya, voy a hacer un cordoncillo, así, y voy a hacer una forma de sonrisa, ¿ya? De esta manera. de sonrisa. Ahí. Ahí. Más o menos ahí la idea, como una sonrisa. Ahí. Acá vuelvo a hacer el cordón, y lo vuelvo a colocar en el otro, me queda un poquito largo, si me queda largo lo corto, y lo vuelvo a colocar al otro lugar, manteniendo una distancia prudente, entre un arco, entre un ojo y otro, ni muy junto, ni muy separado. ¿Ya? Ahora, para hacer la nariz, ¿qué tengo que hacer aquí? Yo simplemente hago una profundidad aquí, dos orificios, marco bien, ahí, marco bien acá, al otro lado, y con esta agujita de costado, voy tallando por los lados, por los costados, así, como formando, como formando un palito, como una rayita, como una rayita vertical. Ya. Ahí lo vamos haciendo con una aguja nomás. Sí. Y aquí, igual. ¿Ya? Quise atraer un poquito más de complejidad, para que vayan conociendo cómo se va haciendo el vellón, no solamente el clásico rostro. Ya. ¿Ya? Ahora, las cejas, es lo mismo, pero el arco es al revés. ¿Ya? Uy, se me perdió el vellón negro. Acá está. Ahí está. Uy, esta cabeza. Con tanto vellón. Ya, se me hace un solo enredo. Ya. Ya. Hago igual. Un cordoncito, más finito, y lo coloco, ahí, entre la altura de la frente, por ahí. Y lo mismo. ¿Ya? De esta forma. Acá se necesita poquito vellón. Ahí. Ahí. Agujando con paciencia, nomás. Para que esto no se suelte. Ya. Ya. Si nos alcanzamos el tiempo, vamos a ir arreglando esas cejas. Y acá, la boca, yo hago una profundidad. Acá me voy a, para avanzar más rápido, voy a hacer con mis tres agujas ahí. Como marco varias veces, en un mismo lugar. Y con un, con un, con un, vellón, como un rosa fuerte, también. Hago un, un cordoncillo, pero un poquito más grueso. Y hago, como una especie de, sonrisa. En esta forma. Ahí. Y aquí. Para, ir dándole la forma de una sonrisa. Ya. Como ven ahí. Se fijan. Y ahí, vuelvo a agujar. Y acá, vuelvo a marcar la nariz, si quiero darle más definición. Acá vuelvo a marcar el orificio, para que se note más. Ya. Y en el caso de la flor, es sencilla. Simplemente, yo tomo un poco de vellón, hago una estrella, un vellón de esta forma. Coloco un poquito de vellón aquí. Ahí. Un vellón ahí. El otro vellón acá. Me va quedando poco a poco. Ya. Y estos, me van a quedar como cuatro, como una especie de esterisco. Ya. Y esto lo llevo hacia adentro. Las puntas las llevo hacia adentro. Esto, hacia el centro. Para que me quede con volumen. Esto, hacia el centro. Muy bien. Y esto, hacia el centro. Ahí. Agujo bien, para darle profundidad, a la flor. Ahí. ¿Se fijan? Y ahí, después ya con una aguja, voy definiendo bien. Es para que tengan una idea. Y aquí, con vellón amarillo, hago una pelotita. Hoy me dio calor. Perdí la costumbre de venir para acá. Está acelerada. Estoy acelerada. Sí. Pero ya estamos terminando. Está la parte principal. Sí. ¿No? Y ahí hice una pelotita y la puse al medio. ¿Ya? Como para darle como el centro de la flor. Bien. Y en el caso de la niñita, brevemente nomás, por favor, es que era para explicarle que se le hace aquí un ojito. Un ojito, ok. Y el ojito, como lo he hecho en otras ocasiones, simplemente yo le hago una pelotita, no tan grande. Ya con esto terminamos. Será más que nada para que tengan una idea de lo que es el vellón. una pelotita como en forma de lágrima y lo voy colocando ahí. ¿Ya? Recordarles que nuevamente, cada vez que yo estoy trabajando con lana de color, ir definiendo bien la figura para que esta no pierda su forma. Recordar ahí, aquí, por razones de tiempo no alcancé, pero acá también hay que colocar color piel. ¿Ya? En la manito. En la manito. Y aquí vamos a hacer como una luna para ir definiándole el bracito. ¿Ya? Ok. Y eso es como la idea general de esta muñeca, de esta madre con su hija, que es lo que, como modo de cierre del ciclo del mes de mayo en torno a lo que es la mujer. Muy bien. ¿Ya? Y después ya es opcional la persona que quiere si lo colocan en una tacita, en una base de madera, en un tronquito, ya es decisión de cada persona. Ah, sí. ¿Y cualquier consulta te pueden llamar, ¿no? Sí. A tu teléfono, teléfono celular. Sí, a mi teléfono. Estoy haciendo talleres del vellón abujado los días sábados, los días domingos también. Me llaman, nos ponemos de acuerdo, para concretar una clase, las clases incluyen material para el trabajo. Ahora, si la persona tiene el vellón, sí, simplemente paga el valor de la hora. De la clase. Que son 2.000 pesos. Ok. Para que tengan una referencia. Muy bien. Así que, a niños y adultos, por si acaso. Ah, también a los niños. ¿De qué edad, más o menos? Más o menos de los 8 años por el tema de las agujas, pero igual, para la tranquilidad de la familia, se le va a poner este tema de los que son las gomitas para proteger los deditos. protegerlos. Pero igual, explicándole al niño, entiendo perfectamente. Yo he tenido alumnos pequeños y no han tenido ningún problema. Qué bueno, qué bien. Así que ya, pasamos ahí el gatito, ¿no? El teléfono de Carolina, ¿no? Para que le haga a usted cualquier consulta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy contenta de volver a verlas y a verlos, los varones que también ven el programa. Muy contenta, así que, con hartas ganas de participar nuevamente y traer más ideas. Así es. Que estés muy bien. Gracias, igual a usted. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos. ¡Suscríbete al canal!